¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, las últimas noticias del fútbol colombiano. Hoy hablaremos de noticias en Atlético Nacional. Apóyanos, suscríbete y activa la campanita para que recibas nuestro contenido. Si esta noticia recibe 100 me gusta, en una hora subiré otra noticia de Atlético Nacional totalmente confirmada, una primicia. Por ahora iniciemos con esta noticia. Jimmy Chará se confesó, habló. Si volviera a Colombia, le gustaría retornar a Atlético Nacional, donde fue figura y se coronó campeón en el 2015. Chará fue una de las figuras de ese título y a pesar de su corto paso por Atlético Nacional, marcó la diferencia y es un jugador muy recordado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría un regreso de Jimmy Chará? Aquí en la bandejita de comentarios deja tu opinión. ¿Te gustaría o no el regreso de Jimmy Chará a Nacional? Por otro lado, André Felipe Román es totalmente confirmado nuevo jugador de Nacional. Antes de continuar con toda la información, descarga OneFootball. En la descripción encontrarás el enlace o escanea el código QR que hay en pantalla para que recibas partidos gratis en HD, repeticiones de goles, marcadores al instante, las mejores jugadas y todo en OneFootball gratis. Creo que Atlético Nacional se hace un gran fichaje con Andrés Felipe Román aquí en la bandeja de comentarios. Quiero que ejes tu opinión. ¿Te gusta este refuerzo en la banda derecha de Nacional? Ahora vamos con la rueda de prensa. Continuamos con la rueda de prensa previo al juego ante Millonarios. Fecha 3 del cuadrangular Betplay del torneo. Betplay 2 de este segundo semestre. Nos acompaña Gerson Candelo y le voy a dar la palabra a Nelson Ospina de Frecuencia Estéreo. Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red, Nelson. Buenos días, Gerson. Bueno, mi pregunta va sobre cómo contrarrestar esa tenencia de pelota de Millonarios y cómo contrarrestar también esos centros de costado. Dos aspectos fundamentales del equipo del profe Alberto Gamero y que Nacional necesita anular en el estadio Tanasio Girardot porque la victoria es urgente para esta fecha de la Liga Betplay. Bueno, simplemente estamos pensando en nosotros, en nuestro funcionamiento, en hacer el buen fútbol que siempre intentamos desarrollar y que por momentos se hace de muy buena manera. Y además sabemos que el equipo rival tiene virtudes, pero esperamos nosotros estar a la altura del juego y con mucha solidez poder primero jugar bien, ser merecedores de los tres puntos y anotar un gol más que el rival para ganar. Bueno, Román, sabemos que es una gran persona, tenemos una muy buena relación, una amistad de poco tiempo, pero creo que muy buena y esperemos que venga a aportarnos su fútbol, su talento. Sabemos de la gran calidad que tiene y esperamos acompañarlo para que se adapte rápidamente y pueda empezar a darnos todo eso que él tiene. Conforme a si va a jugar de lateral o no, eso ya es decisión del profe, yo siempre estaré a disposición y esperamos que todo sea lo mejor para el equipo. Gracias por ver el video.